Hola que tal a todos de nuevo soy Gemma Bisuet, el canal de bichos y hoy les vamos a dar un tour por la mina el nopal pero no lo puedo hacer así, me voy a tener que cambiar entonces vamos a hacer eso y ya lo vamos a hacer propiamente y bienvenidos a la mina el nopal abierta por primera vez en 1868 la mina el nopal comenzó a extraer metales en 1868 estuvo en operación por 40 años y en la década de los 70 se donó a la universidad de guanajuato todo lo que encuentres en esta mina es original tanto el carrito minero como los rieles y algunas cosas que vas a encontrar aquí son originales de la mina tienes que visitarla el costo de entrada es de 40 pesos para adultos 25 pesos para niños y estudiantes es importante mencionar que el nopal es la única mina turística que cuenta con un seguro para sus turistas y no porque vaya a pasar algo en realidad la mina es muy segura y se toman todas las medidas necesarias además de que los ingenieros de la universidad y protección civil hacen inspecciones muy a menudo no es una mina en operación se le denomina mina experimental por su contribución a la formación de los estudiantes los matriculados en el departamento de ingeniería en minas metalurgia y geología pueden realizar prácticas en este mundo subterráneo el tiro de santo domingo tiene 150 metros de profundidad cuando los guías llegan a este punto avientan rocas con los turistas para mostrarles que algunos niveles están inundados el propósito de un tiro es para abastecer de suministros y material transportar a los mineros a través de la caleza a los distintos niveles y en caso de derrumbe puede servir como vía de rescate y y a y como Para los turistas, solo hay acceso al primer nivel y a la capilla del señor de Villaseca. Existe un nivel llamado menos 15, con rebajes, contrapozos y cruceros, donde los estudiantes practican lo aprendido en las aulas. Cuenta con otros túneles de más de 200 metros. Uno de ellos conecta con el Hotel de Santa Cecilia, que solía ser una hacienda de beneficio. Hoy en día, el hotel en forma de castillo es uno de los grandes atractivos turísticos de Guanajuato. La mina tiene en total 300 metros de profundidad y aproximadamente 3,5 kilómetros de extensión, se conecta con las minas de Nueva Luz y Valenciana. Los guías que te acompañan en el recorrido son estudiantes y te darán datos fidedignos y certeros. Si llegas a visitarlos, dales una buena propina, pues ellos no reciben pago, no están por servicio social universitario ni profesional. Como dato curioso, el nopal sirvió como escenario de la película de terror La Niña de la Mina, una producción del 2016, con Regina Blandón y José Ángel Vichir como protagonistas. También en esta mina se recrean obras de teatro. En el área de la capilla se han adecuado gradas para disfrutar de los actos. Para reservar espacios, información o en caso de querer visitar el nivel menos 15, puedes solicitarlo al siguiente contacto y también a recorridos en inglés. Los estudiantes están muy preparados. Se encuentra sobre la carretera panorámica San Javier, kilómetro 19.5. Antes de llegar al camino Guanajuato-Dolores Hidalgo, debes desviarte a la izquierda. Abre en fines de semana, sábados, domingos, días festivos y vacaciones, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Y aprovecho el espacio para agradecer al Dr. Mario Acosta Mejía, que hace algunos años, mientras yo era guía en esta mina, me dio una propina que ¡guau! me resolvió la semana como estudiambre foráneo. Si lo conocen, porfa díganle que lo recuerdo con mucho cariño. Esto ha sido todo por hoy. Hasta la próxima, bichos raros. Espero que les haya gustado.